Ven, déjate ayudar No debes jugar con tu vida No, no debes destruir lo que Dios construyó Ese hermoso ser que hay en ti No, en pleno amanecer te quieres ir a dormir Por tonterías No, las olas en el mar no se pueden parar Un ejemplo así es la vida No es la solución ante tormentas en el mar No abandones el timón y no te quieras escapar No es la solución ante la vida al fracasar Si te caes al tropezar, te tienes que levantar Los búfalos son... Los búfalos son muy raros. ¡Cuál quiero decir que hay un tiempo! Ven, déjate ayudar. No debes jugar con tu vida. No, las olas en el mar no se pueden parar. Un ejemplo así es la vida. No, en pleno amanecer te quieres ir a dormir por tonterías. No, las olas de un gorrón no las debes cortar. Si su vuelo empieza a levantar. No es la solución ante tormentas en el mar. No abandones el timón. No te quieras escapar. No es la solución ante la vida al tropezar. Quiero ver salir el sol de nuevo en mi mamá. Mamá, hoy quiero decir que amo. Me siento robar tus años. No, no le quiero escuchar. Mamá, aquí voy cuando Easy. Mamá, aquí voy a pasar todo el tiempo. Mamá. Que Compañé. ¡Gracias!